¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¿Qué es el gobierno de la oficina comercial y las embajadas? ¡Gracias!